¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes que competir todos los fines de semana. Puede pasar que juegue el sábado en Portugal, miércoles juegue en Bélgica, después el sábado juegue en España. Y así que estoy en constante entrenamiento y competencia sin parar, ¿no? Lo que dura toda la temporada. Es un deporte muy profesional en todos los países de Europa, la mayoría, y que se puede vivir. ¿Tina cómo está? Y la verdad, hoy en día estamos en segunda división, lo que sería a nivel mundial. Estaremos del puesto 25, algo así. Pero bueno, de a poquito tenemos un equipo que es joven, que apunta a irse a Europa y tratar de mejorar. Así que bueno, capaz en unos cuatro años o un proceso de largo plazo nos veremos en mejor posición, espero. Pero bueno, a los Panamericanos les fue muy bien. Sí, sí, la verdad, por suerte sacamos dos medallas de plata. Íbamos a buscar una, en todas las entrevistas dije eso y nos llevamos dos. Allá en Europa todos reconocen el tenis de mesa y dicen, ah, tenis de mesa. Acá decís tenis de mesa y te dicen, ah, ping pong. Pero bueno, para mí el deporte profesional es, como acabo de decir, la manera más aficionada o recreativa es ping pong. Lo que hace cada familia que tiene una mesa seguramente que después del asado, los domingos, dice, te fue un partido y juegan a 21. Que bueno, seguramente no saben que las reglas cambiaron. Ya de 2005 que se juega 11, dos saques cada uno. Pero bueno, yo la verdad digo, sí, es eso, pero bueno, una manera más profesional el tenis de mesa. Y con tus amigos, con tu familia, existe el, después del asado jugamos un ping pong o un tenis de mesa. ¿Cómo es esa cuestión? ¿O nadie se te anima? No, capaz de vez en cuando mis amigos me dicen, dale, jugame, jugame, jugame. Bueno, yo me cago de risa, bueno, te hago un par de saques, parece un deporte de muchos efectos. Entonces yo me cago de risa porque hago un saque con efecto y no me lo devuelan. Entonces nos estamos dando de risa todo el tiempo.